La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. En la segunda balota tenemos el número uno. En la tercera balota tenemos el número cinco. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número dos. 0-1-52 es el número ganador del sorteo de hoy, 11 de marzo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Galapa, en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto, no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!